Les estamos presentando en estos momentos los monitores RX 560, que son monitores para aplicaciones de momografía a colores de 5 megapíxeles. Entre las características que tienen estos monitores, una de ellas es por ejemplo que la fuente de suministro está dentro de los monitores. En otros fabricantes esa fuente de suministro es un bloque externo que hay que cargar con ella. Otra de las características es el sensor de presencia, que mientras estamos frente al monitor, el monitor se mantiene encendido, pero cuando nos alejamos para funciones de ahorrar energía, esos sensores hacen que el monitor se apague. También tenemos los sensores que detectan la luz y que hacen que por ejemplo la brillantez del monitor se ajuste de acuerdo a la luz que está en el cuarto donde el radiólogo hace su diagnóstico. Otra de las características que tiene este monitor es que por ser un monitor a colores, permite no solamente realizar diagnósticos de momografía, sino también para otras modalidades como ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, etc.